Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que choró Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero que suerte tengo yo Como lo mueven, como lo mueven con su amor Como lo mueven, como lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que choró Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero que suerte tengo yo Como lo mueven, como lo mueven con su amor Como lo mueven, como lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Gracias.